Seguimos la tarde, la tarde intensa, y vamos a empezar a hablar un poquito de analítica, que no hemos hablado nada estos días, ¿no? De métricas. Tenemos por aquí, y es un gusto recibir, y os pido un fuerte aplauso por favor para Iván Marchant, que es Country Manager para México de Comscore, y es un gusto, la verdad, poder tenerte, porque, bueno, desde luego a nivel social media, hoy en día Comscore es una referencia a nivel de analíticas y métricas, y es un placer tener con nosotros, así que espero que lo disfrutéis mucho. Así que, adelante Iván. Perfecto. Se escucha, ¿no? Sí. Hola, buenas. Gracias por estar acá. Realmente debe ser mucho más sexy estar jugando PlayStation y otras cosas, pero de hecho yo lo estaría haciendo. Pero gracias por estar acá, y espero que poderle datos, darle datos de valor, y valga la pena para que gasten aquí un tiempecito conmigo. La idea de la presentación de hoy, me pidieron darles un panorama de lo que está pasando con las métricas en cuanto al uso de Internet en México, y compararlo con nuestros vecinos de Latinoamérica. Bueno, mi acento es de Chile, así que también vamos a compararlo con Chile, Brasil, Argentina, etc. Entonces, quizás les quiero, debo contarles siempre de dónde salen los datos que vamos a revisar. Bueno, ya nombraron que yo trabajo en Comscore, Comscore es una empresa de medición mundial. Ahí están un poco las características de la empresa. Y nos dedicamos a medición, 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 y obviamente redes sociales también es algo que estamos midiendo siempre. Bueno, entonces, directamente a los números. A nivel de contexto, les puedo decir que Latinoamérica, vamos de macro a micro. A nivel macro, Latinoamérica representa hoy 10% de toda la audiencia online. Y los que traen más audiencia online, a nivel mundial, realmente es Asia Pacífico. Bueno, ahí los chinos, los indios, realmente es un peso muy fuerte. Después, Europa, etc. Pero entonces, Latinoamérica es 10% de la audiencia. Entendamos Latinoamérica, México al sur. Ahora, a cantidad de usuarios, cómo está y cómo ha crecido, digamos, en los últimos 12 meses. Aquí estamos comparando la cantidad de usuarios que están navegando solamente en trabajo y en hogar mayores de 15 años. Aquí no incluye el dato de mobile, por si acaso, ni tampoco datos de café e internet. Solamente trabajo y hogar mayores de 15 años. Y aquí vemos que Latinoamérica, la audiencia creció de junio 2012, de 133 millones de personas navegando en internet a 151 millones de personas utilizando internet. De hecho, fue la región que más creció a nivel mundial. Ahí vemos que Norteamérica, entendamos Norteamérica, Estados Unidos con Canadá, ya tiene crecimientos ya casi planos. Ahí podemos ver también México. En México ya estamos viendo un crecimiento que ya no está tan fuerte año a año. Estamos viendo que el crecimiento fue de 4%. Así que ya estamos llegando un poco a, digamos, a números más de mercados que ya están un poquito más desarrollados. Ahora bien, ¿qué pasa con el tiempo de uso? Una cosa es ser usuario y otra cosa es usar internet. Y cuando hacemos ese cálculo de tiempo de usuarios, acá hay un benchmark que pueden revisar que la media global de usuario por persona por mes de internet en promedio es de 22.8 horas. Ahora, los que más son intensos de uso a nivel mundial es Estados Unidos-Canadá con 35 horas, superando la media por mucho. Latinoamérica es el segundo lugar con 24.6 horas, Europa 23 horas y después más bajo el promedio está Asia-Pacífico, lamentablemente México, que aquí le baja el promedio a Latinoamérica y Medio Oriente y África. Sigamos. Latinoamérica, ¿qué está pasando? A nivel total de usuarios, nosotros en Comscore estamos midiendo que hay 151 millones de personas en Latinoamérica utilizando internet en trabajo y hogar mayores de 15 años. Aquí en México da 25 millones. Ojo que eso no incluye café internet, eso no incluye la parte de móviles. Con eso nosotros calculamos que llegamos a unos 40 o 45 millones de usuarios. Pero para hacer una comparación justa con todos los países solamente usamos gente navegando en trabajo y hogar mayores de 15. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo de uso? Le estamos haciendo un zoom in a los datos de tiempo ahora en Latinoamérica. Y ahí podemos ver que Brasil tiene una ventaja enorme en tiempo de uso. Ellos están gastando 33.4 horas por persona por mes. Y en México está en 17.2 horas por mes. Se ve un poquito amarillesta la noticia, digamos, de que México está un poco abajo. Pero vamos a ver una sorpresa más adelante que, como esto no está considerando todos los datos que sean mobile, lo mobile empuja a México totalmente hacia arriba y con ventaja enorme comparado con otros países de la TAM. ¿Qué pasa con el tema de usuarios de internet? Bueno, aquí en el campus party se ve, realmente, la base fuerte de usuarios, digamos, de internet a nivel México, de 15 a 24 años son casi el 40% de todos los usuarios. 40%. Después, personas de 25 a 34 equivalen a un 23% del total. Entonces, primero, tenemos una población joven muy adicta a internet. Se gasta mucho tiempo, además. Y otra cosa que quizás estamos un poco lentos comparados con otros países, especialmente Latinoamérica, es la poca penetración de usuarios mayores de 55 años. Comparado incluso con países como, por ejemplo, Argentina, que el 13% de su audiencia tiene 55 años para arriba. Y comparado, ahí en México, solamente 5.4%. Así que, ahí, por favor, a sus papás y abuelitos que se conecten a internet. ¿Qué pasa en México? ¿Qué hacemos en internet? Estas son las cuatro categorías que más las personas en México consumen tiempo. Aquí pueden ver que de las 17, 18 horas que hablábamos que una persona en promedio en México gasta en internet, podemos ver que 6 horas, o sea, como un 33% se gasta en social media. Quizás por eso estoy hablando acá, justamente en el taller de social media. O sea, el consumo en México, uno de cada tres minutos, en promedio, es social. Segundo, entretenimiento. O sea, también lo estamos pasando bien, viendo, por ejemplo, YouTube, sitio de entretenimiento. Después, temas de servicios, cupones y, cuarto, portales. Viendo el tema de social media, está un poco loca esta cosa. Tiene vida propia, ahí. En tema de social media, ahí podemos ver que es una de las categorías que incluso supera el promedio mundial. Y también les puedo decir que en muchos aspectos Latinoamérica lleva una delantera enorme, enorme en tema de uso social media comparado con las regiones del mundo. Entonces, por ejemplo, en este caso, vemos que en México el 92% de la audiencia, o de las personas de nosotros, del 100% de todos que usan internet, el 92% usa alguna red social en junio 2013. Es tremendo número, o sea, casi ya muy cerca del 100%. Todos ya estamos casi en redes sociales. Como ven, somos sociales en la vida offline. Los latinoamericanos somos sociales con el vecino, en el centro de padres, en el colegio. Y también esto se pegó también al mundo online. De hecho, aquí esto ya está en vida propia, entonces lo voy a reemplazar. Manual. Ahí. De hecho, les puedo decir que 5 de los mercados más involucrados a nivel de uso en tiempo del top 10 en el mundo para social media están en Latinoamérica. De hecho, ahí en México lo vemos en top 10. Y eso no estamos hablando de cantidad de usuarios, porque obviamente ahí quizás los chinos nos ganan. Estamos hablando de promedio de tiempo por persona que utiliza internet por país. Llama la atención que en Brasil está muy arriba el global, con 13.3 horas. México con 6.2. Pero está en el top 10. Increíble que ese top 10 tenga 5 países de la TAM. Bueno. Y el ranking de redes sociales. Justamente me preguntaban al principio, en la pequeña entrevista, ¿quién es el líder? Bueno, quizás no hay que, no es un dato muy novedoso para ustedes. Facebook tiene, bueno, una penetración enorme en México. Y esa es la comparación de Facebook. Ahí pueden ver LinkedIn, Twitter, Ask, Tumblr, Script, Debian Art, etc. ¿No? Pero la diferencia del número 1 con el 2 hacia abajo es enorme. Entonces, justamente en la siguiente slide, ahí está la esperanza, digamos, de los nuevos entrantes y los nuevos desafiantes en cuanto a redes sociales. Ahí podemos ver que hay una red social que se llama Ask.fm. Como pueden ver, en un solo año, de junio de 2013 a junio de 2012, creció más del 5.000%. Expresate.com, que es una red social española usada por Chavito, 346% de crecimiento en un año. Quizlet, que es una red social de educación, 219% de crecimiento. Podemos ver Tumblr, 80% de crecimiento. LinkedIn, 67% de crecimiento. Yahoo, 66% de crecimiento. O sea, sí le podemos decir que el usuario, a pesar que gasta casi todo, estamos en Facebook, sí hay nuevos entrantes desafiantes verticales. O sea, el juego no está dicho y la competencia continúa. A nivel de tiempo, podemos ver ahí que el 94.6% del tiempo consumido en México en redes sociales es en Facebook. Solamente en una red social, en México se gasta el 94.6% todo el tiempo, seguido por otros y junto con Ask.fm, digamos, con 1.5% cada uno. Después Tumblr, Twitter, etc. O sea, sí a nivel de engagement, a nivel de consumo de tiempo, Facebook, aparte de tener un alcance enorme, también tiene un alto, digamos, uso. Bueno, hemos visto algunas cifras que son un poquito tristes con respecto a México porque nos están ganando Brasil, nos están ganando otros países, pero acá vienen tendencias nuevas que incluso como Comscore nos está llamando mucho la atención. Primero, este tema del omnívoro digital se refiere a que ya no estamos solamente consumiendo internet en computadores. Ya estamos multipantallas. Y cada vez la audiencia, digamos, a medida que los precios bajan de los distintos devices, etc., hace que uno tenga más de un device. ¿Ok? Dos tabletas, dos celulares, puedes tener tu PlayStations conectado, etc. Entonces, ya eres multi-device y usas multi-pantallas. ¿Cuál es el efecto del tráfico de las multi-pantallas o los multi-devices conectados? En este caso podemos ver que en países ya que están, digamos, un paso mucho más adelante que nosotros en Latinoamérica, en Estados Unidos, el 83% del tráfico pasa por PCs. Entendamos PC Max, PC o escritorio. ¿Ok? Y el resto, o sea, 17% está pasando por no PC, que ahí están los móviles, las tabletas, los devices conectados como PlayStation, juegos, etc. En Gran Bretaña, que de hecho les puedo decir que el mercado que tiene el índice, digamos, de publicidad a nivel de share más grande en el mundo, allá más o menos 30% de la inversión publicitaria están online, acá en México 7%, para que tengan una idea, y allá superó la televisión. En Gran Bretaña podemos ver que el 67.2% del tráfico pasa por computadores, PC o Mac. Y el resto, o sea, 33% ya pasa en otros devices. En Latinoamérica estamos bastante lejos, ahí pueden ver que el 92% del tráfico es PC, el 8% en otros devices. Para ahora vamos a ver qué pasa con México. El último, de mi izquierda, de su derecha, es México, y ya podemos ver que el 86% del tráfico en México es solo PC, o sea, ya 14% del tráfico ya se está yendo por distintos devices, por las tabletas, por los celulares, etc. Así que, y tiene un comportamiento mucho más fuerte a nivel de uso, digamos, de otros dispositivos distintos de PC, que otros países de Latinoamérica. Por ejemplo, ahí Brasil, Argentina, Chile. Así en este caso, les vamos a decir que en móviles, en México, ya representa casi un 10% de todo el tráfico. 10% de todo el tráfico ya está pasando por los celulares, digamos, conectados. 3.5% de todo el tráfico está pasando por los tablets. Y ahí ya sale que el 1% en otros devices, como PlayStation, juegos, iPod, etc. Entonces, sí tenemos una marcada diferencia del uso, del consumo, digamos, de Internet vía otros devices, incluso con otros pares en Latinoamérica. ¿Qué pasa con los sistemas operativos? Que también les gusta saber mucho cómo está Android, por ejemplo, contra BlackBerry y contra, digamos, iOS. En México es el único país todavía que hay una lucha todavía casi encarnizada a nivel de iOS contra Android. Ahí podemos ver que el 40.5% del tráfico está pasando por dispositivos iOS. Y el 40.0 por dispositivos Android. Es el único país, digamos, lo que estamos midiendo acá todavía, el único, que iOS es más grande por un poquito a nivel de tráfico que, digamos, que, bueno, iOS es más grande que Android. Todo el resto de los países, por ejemplo, Chile, ya el 61% de mis paisanos ya están utilizando, digamos, ahí la parte de Android a nivel de tráfico. Y 30.7 iOS. Entonces, ahí también vemos una conducta distinta de México con respecto a otros países de la TAM. ¿Cómo ha sido el cambio de utilización de dispositivos en solamente un año? Aquí estamos viendo de nuevo, acá en este caso es marzo de 2013 contra marzo de 2012 a nivel de la TAM. Y a nivel de la TAM puedo ver que el año pasado el 97.3% del tráfico era por PC y bajó 92% en un año. O sea, bajó 6 puntos porcentuales. Móviles era 1.7% del tráfico en marzo de 2012 y ahora es 5.6%. Se triplicó el tráfico móvil. Se triplicó en Latinoamérica. La TAM es 0.8% del tráfico y ahora es 2.2% del tráfico en marzo de 2013. Entonces, vemos una conducta en solamente un año se ha triplicado el tráfico de otros devices. Otra slide que llama mucho la atención es cómo consumimos nosotros estos datos, digamos, de los celulares. En esta gráfica estamos viendo los celulares, cómo se conectan. Se conectan o por 3G o por la red de datos o se conectan por Wi-Fi. ¿Ok? México es el único país, ahí pueden compararlo, que el acceso móvil es muy, muy bajo comparativamente con Wi-Fi. ¿Ok? Aquí podemos ver solamente que el 5.3% del tráfico en México la gente estaría utilizando su red de datos. Y la gente prefiere en un 95%, ahí como estamos viendo, del tráfico está pasando por que alguien se conecta a su Wi-Fi, digamos, en la oficina, en la casa, a su celular. En otros países lo tienen el 3G prendido todo el día. Quizás no se preocupan de estar cambiando Wi-Fi, 3G, etc. Quizás puede ser por precio, puede ser, no sé, por ancho de banda, no sé. Ahí ustedes pueden saber más que yo las conclusiones. Pero podemos ver que en Chile 31% de la gente prefiere ya utilizar ahí el tráfico por su 3G. En el caso de Brasil, 23%. En el caso de Argentina, 19%. Entonces, llama bastante la atención que ahí tengamos una diferencia tan grande con otros países también del mismo continente. Bueno, eso fue la parte mobile. Ahora vamos a ver un poco qué pasa con la publicidad en redes sociales. Que ahí nosotros Comscore lo estamos midiendo con un producto que se llama Admetric, que lo lanzamos este año. Los social ads, para que sepamos qué estamos midiendo, lo definimos como publicidad que puede estar dentro de una red social. De un Facebook, Hi-Fi, lo que sea, ¿no? O también podemos entender que sea una publicidad que esté llevando tráfico a una red social. Por ejemplo, en este caso de Gap, hay una publicidad de Summer 2013 ahí. Hago clic y me meto a la página de Facebook de Gap. Esa sería una publicidad, digamos, que me permite enable de redes sociales, ¿no? El estudio que sacamos respecto al consumo, digamos, publicitario en redes sociales, nos dio que una de cada dos impresiones a nivel, esto es total, no solamente en redes sociales, una de cada dos impresiones apareció en Facebook en marzo de 2013. De todas las impresiones que se consumieron en México en marzo de 2013. Y más o menos estimamos que el 42% de la inversión de display, entendamos display, son banners, ¿no? La parte de search, aquí nos estamos midiendo, search que son las palabras resultantes de derechos de Google, etc. La parte de display solamente, el 42% estimamos que sería la inversión en Facebook. En cuanto a inversión social, vemos que en Comscore midió que en México, más o menos, Facebook se está llevando como el 81% de cada, digamos, 81 pesos de cada 100 que se invierten en redes sociales a nivel de publicidad. El resto ya se está ahí peleando LinkedIn, Google+, etc., ¿no? Los principales anunciantes que hemos visto en redes sociales en marzo de 2013, ahí está ordenado, digamos, a nivel de inversión, como pueden ver acá. Y acá, a nivel, digamos, de impresiones que permiten llegar a redes sociales, digamos, de estas marcas. Entonces, los top 10 anunciantes de redes sociales podemos ver que es Microsoft, segundo Netflix, Citigroup, Panamex, Daifiti, Dell, Vivalia, Samsung, NetChoose, Nextel y Procter & Gamble. Entonces, estas son las empresas que más han invertido a nivel de tener presencia en redes sociales en este país. ¿Qué pasa con video, con video online? Aquí estamos un poquito más bajo también que nuestros vecinos de Latinoamérica. Podemos ver ahí, por ejemplo, que en México se está consumiendo en promedio 107 videos por persona por mes. En promedio, 107 videos por persona por mes. Versus Brasil, 174 videos por mes. Chile, 138. Argentina, 96. ¿Qué porcentaje de la audiencia de internet está viendo video? Ahí podemos ver que en México, 81 de cada 100 personas estaría viendo video. Comparativamente en Argentina, ya casi 96%. Brasil, 86.4. Y Chile, 92%. O sea, todavía estamos un poco alejados del total, digamos, del promedio de uso con otros países también de la TAM. Nosotros con Videometric, una herramienta también de Comscore, podemos medir también cómo se está utilizando video. Y aquí vemos los top 5 empresas de las cuales se está sirviendo más video en México. Es el top 5 general, a su izquierda arriba, de color naranjo. Ahí vemos que los sitios de Google, obviamente ahí está YouTube. Ellos aquí en México, en junio de 2013, se consumieron 2.300 millones de video. En los sitios de Google, 2.300 millones de videos. Segundo lugar, Vivo. Entendamos que Vivo es una red de videos musicales licenciados, que aquí en México todavía no vive fuera de, digamos, de YouTube. Solamente lo puedes ver en YouTube. O sea, de hecho, ese contenido, o sea, esa parte de audiencia también lo podríamos considerar dentro de YouTube. Representa 311 millones de videos, solamente en junio de 2013. Tercer lugar, Viacom en TV, con 110 millones. Ya Facebook tiene 78 millones de videos vistos, solamente en un mes. Y Teotmugul, que es una red, digamos, de videos, 50 millones de videos. Si abrimos YouTube, para conocer cuáles son los top 5 canales a nivel de uso, a nivel de videos. El canal de Vivo, que ya lo vimos, tiene 311 millones de videos. Segundo, canales de Sony. Tercero, Universal Music, Warner, etc. Hay un fuerte dominio musical, digamos, de los usuarios a nivel de interés, respecto a lo que están descargando, lo que están viendo de YouTube. Los 5 top son temas musicales. Bueno, también a veces películas. A nivel local, o sea, de empresas locales que estén mostrando videos en YouTube, vemos que el más grande nivel de cantidad de videos vistos es Azteca, con 12 millones de videos. Segundo, MedPixel, con 12 millones de videos. Después Televisa, 16 millones de videos. Invent, Excelsior, 6 millones de videos. Y Not Musa, récord, 1.4 millones de videos. Eso con los players, digamos, locales a nivel de videos de YouTube. Bueno, ya estamos avanzando un poco para el final, para dejarlos tranquilos. Vamos a analizar un poquito qué recomienda quizá un cómodo que dejamos en medición con respecto a cómo calculamos el retorno sobre la inversión en social. Porque quizás muchos de ustedes, si trabajan en agencia o son marca, digamos, están estudiando, una de las cosas que les va a tocar pensar, defender, frente a los directores de finanzas o frente a los directores generales es, ¿por qué debemos invertir en redes sociales? Bueno, a nivel de audiencia pareciera que sí, la gente está ahí, ¿no? Y también está gastando mucho tiempo. Y generalmente las marcas persiguen las audiencias y persiguen el engagement de las audiencias, ¿no? Pero ahora, ¿cómo le demuestro a un director de finanzas que realmente hay retorno sobre la inversión de tener un community manager? Hay retorno sobre la inversión de tener una persona que está analizando las redes. Tener retorno sobre la inversión de usar herramientas para entender lo que la gente está hablando en redes sociales. No es obvio. Y la respuesta, yo diría, no es quién tiene más likers, quién tiene más followers. Yo creo que eso es una tontera, ¿no? Realmente es más importante, ¿qué hago con ellos y cómo genero valor para la compañía que representa? Sea la agencia o sea la marca. Y aquí voy a mostrar dos visiones de dos empresas. Una es Comscore y la otra es Syncaps Hospice, como están viendo ahí. Ahí pueden buscar la liga, es un estudio gratuito. Es bit.li, yo le puse ahí a raya, digo, fanvalor. Lo pueden descargar, está muy interesante. Y esta empresa americana, lo que hizo, esta consultora, fue tomar las top 20 marcas de consumo masivo en Estados Unidos, las top 20. Y por vía de encuestas y vías de análisis, tuvo que tratar de demostrar cómo se generaba ROI si tenía fans versus no tener fans. ¿Cuáles fueron las conclusiones de este estudio? Estos tipos dijeron que un fan se gasta en promedio, para estas top 20 marcas de Estados Unidos, 71 dólares más que los no fan. Si tú puedes demostrar en tu compañía que tus fans o tus likers o lo que sea, o tus followers, pueden tener más conducta de compra que los no fan, ya está generando retorno sobre la inversión para la compañía. De inmediato, sin discusión. Segundo punto, los fans son 28 veces, 28% más probable que los no fans de continuar usando la marca. Y eso es lifetime value. O sea, si ustedes son capaces que estos fans sigan utilizando la marca en el tiempo, eso también genera ROI a la empresa, al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque te sigue comprando. Hay un valor hacia adelante. Si uno compra un auto y siempre tiene la marca en el auto en la cabeza, y vía social, lo estoy dando información, por ejemplo, que este auto es la nueva versión, que va a ganar, te doy un descuento si sigues comprando la marca, etcétera. Eso es retorno sobre la inversión. Yo le llamo a ROI a la vena, directamente. Tercero, los fans son 41% más probables que los no fan, digamos, de recomendar los productos a los cuales son fan a sus amigos. Y eso es como el worth of mouth, el boca en boca, ¿no? O sea, aquí nos estamos aprovechando que ojalá, digamos, los amigos de la marca, en este caso, que uno trata de humanizar las marcas en estos casos, los amigos de mis amigos, ojalá también yo les pueda recomendar alguna oferta buena, les pueda recomendar que usen el producto porque a mí me satisfació, lo probé, etcétera. Así que esos tres puntos generan valor y generan ROI por una empresa. Tocando la puerta de nuestros tres puntos a un director de finanzas, debería ser mucho más fácil conseguir inversión. Versus decirle, oye, quiero más likers, porque mi competencia tiene mil y yo quiero mil uno. Entonces, esto sería un poco la conversación que yo recomendaría. Asimismo, nosotros, Comscore, hicimos dos estudios que también les recomiendo descargar, son gratuitos, que se llama como el poder del like, se llama, the power of like. Y Comscore llegó exactamente a las mismas conclusiones del estudio anterior. Entonces, Comscore dijo en estos dos estudios que el valor de un fan puede ser incrementado, una empresa lo puede hacer mejor que otra, como lo quieran ver, de tres maneras. Primero, aumentando el engagement, las conversaciones, las acciones y lealtad de los fans para seguir usando la marca. Segundo, la empresa que tenga más valor social a nivel de ROI son los que generan mayor comportamiento de compra. O sea, hacen que sus fans ojalá compren más, vía promociones, vía descuento, dos por uno, cupones, etcétera. Están llevando a que los fans compren más. Tercero, incrementando la habilidad de la empresa, ok, de hacer que los fans influyan en sus amigos. Y eso de nuevo, aquí pueden ver, digamos, esto es un pequeño ejemplo. Aquí ven que, en este caso, en mi LinkedIn, justamente, en mi red tengo 2.255 contactos. Y ahí, si ustedes tienen su red LinkedIn, pueden ver que hay un cuadrito como este que dice, te unen a, en este caso, 12.700.000 profesionales. Entonces, una persona, imagínate, que tenga solamente 2.000 followers, 2.000 likers, ok, solamente 2.000. Según este tema, aquí podemos ver que puede llegar a 12 millones de personas. Yo no soy marca, digamos, soy persona, pero imagínate una marca que se queja porque tiene solamente 1.000 likers y la competencia tiene 5.000. Entonces, el poder tratar de hacer que estos 2.255 personas influyan en estos 12 millones, va a ser la diferencia entre una empresa que haga ROI social versus alguien que no lo haga. Bueno, a nivel de conclusiones, les puedo dar 5 puntos que Comscore ha visto como tendencia en este año. Primero, el mercado está totalmente fragmentado. No podemos pensar que solamente hay, digamos, usuarios de internet vía computadores, vía PC. Ya sabemos, incluso en México, para sus estrategias, consideren que ya el 14% del tráfico es no PC. O sea, mobile, tablet, internet TV, etc. Así que, las estrategias que hagan, cada vez tienen que ir considerando más un mercado fragmentado a nivel de devices. Segundo, la publicidad online. Antes, en México, no había opción de optimizar sabiendo lo que había la competencia. Ya, bueno, ya algunas empresas como Comscore ya han invertido en tener benchmarking de publicidad. Entonces, ya es más fácil demostrarle una marca a otra, realmente, qué está haciendo la competencia, por qué tenemos que hacer cosas distintas, los mensajes, etc. Así que, se puede optimizar haciendo benchmark. Tercero, las redes sociales. Aunque hay un dominio total, digamos, todavía de Facebook, podemos decir que los nuevos jugadores están creciendo a una tasa increíble. Ask, etc. ¿No? Tumblr. Entonces, el cuento no está dicho. Yo creo que hay espacio para seguir creciendo. Hay espacio para redes verticales. Yo creo que acá, si hago una encuesta, levanten la mano. ¿Quién tiene más de una red social? O sea, dos o más. ¿No? Entonces, por eso pasa ese tema, digamos, que hay espacio para, digamos, tener nuevos jugadores. Quizá una puede ser que gasta más tiempo, pero la otra tiene otro segmento de amigos, otros intereses, etc. Cuarto, el valor de un fan, como está a la derecha arriba, no se basen, por favor, en la cantidad. No es más inteligente, no es mejor el que tiene más likers, el que tiene más followers. Lo importante es qué haces con ellos, ¿no? Qué haces con ellos y ojalá, con los tres tips que le di para generar más ROI, ojalá que ustedes, quizás con que tengan la mitad, un décimo del competidor, le saquen un verdadero ROI social y que cuando toquen la puerta al director de finanzas para pedir dinero, le den el doble. ¿Ok? Y quinto, videos online. El consumo de videos sigue aumentando, así que también consideran que también es una buena plataforma para hacer publicidad para sus clientes, para sus empresas, para sus pymes. O sea, la gente ve video, el 86 y tanto por ciento ahí en México está viendo video y eso sigue creciendo. Así que no olviden utilizar video como parte de su estrategia. Estimados, solamente les robé media hora. Digamos, ahí si quieren alguna pregunta, ahí están mis datos. No sé si hay una pregunta ahora. Tenemos, creo que hay tiempo igual. Hola, mi nombre es María Fernanda. Tengo una pregunta sobre las herramientas que mencionaste que tiene Comscore, sobre el análisis y el retorno de inversión que puedes hacer en redes sociales. Mi pregunta va en el sentido, si ya existe un tipo CRM que te permite hacer todo el tracking de un usuario desde que se convierte en un like o en un seguidor de tu marca hasta que te compró y cómo darle lealtad y demás. Si ya tienen ustedes una herramienta que te permita hacer toda esa visualización. Claro, nosotros nos dedicamos un poco más a la estadística. Pero para integrar a CRM hay varias empresas, Adobe, hay empresas que están sumando herramientas de distintas, digamos, distintas fuentes. Pueden tomar un Ryan6, pueden tomar quizá alguna API que para que se conecte directamente a la base de datos de negocio de la empresa y hacer cruces. Existen. Y existen varias. Comscore, hasta yo sé, todos los días sacan cosas nuevas. Pero hasta hoy día, a la mañana, no había, digamos, una herramienta que pudiera integrar lo que tú me estás pidiendo. Pero el mercado existe. Y es excelente decisión. O sea, al fin y al cabo, sin una sola pantalla, puedas entender que este Likers también es cliente, te compró hace tres meses, te puso like a algo, fue a la tienda. Ese tipo de seguimiento es oro. A eso le llaman Big Data, ¿no? Que es la gran Big Data que todos hablan ahora que está de moda. Cómo integró todas las bases de datos y sacó conclusiones rápidas. Así que, si existe, hay. Nosotros no lo estamos haciendo, que yo sepa, hasta hoy día en la mañana. ¿Tiene alguna pregunta? Hola, Iván. Yo tengo una pregunta en relación con Google Analytics. ¿Por qué herramientas como Digital Analytics Core tiene tanta diferencia en cuanto a tema de visitas, páginas vistas y demás métricas en los sitios web con herramientas de este tipo? Ya, perfecto. Aquí me llevaron para otro lado, pero puedo responder. Todos sabemos, todos conocen Google Analytics, supongo, ¿no? Ok. Es una tremenda herramienta. Yo creo que no hay herramienta mala. Primera cosa, definición. Generalmente, los problemas de las herramientas son la interfase entre la silla y el teclado. O sea, el que la instala. Casi siempre que la friega, ¿no? Realmente, la métrica siempre, la herramienta a nivel de espíritu va a andar bien. Especialmente que son herramientas de DAX, como Google Analytics, que hay que poner una etiqueta en la página, descarga la página, hay un llamado y cuenta. Es el espíritu. La que tú estás comparando, que es DAX de Comscore, el espíritu es parecido. Igual. Y así también Adobe, Omnitur, y así Web Trends, y así hay un montón, Core Metrics de IBM. Hay un montón de proveedores. Gratis y pagados. Las diferencias, ¿por qué pueden ser? El tag, disculpe que me ponga un poco técnico para responder, pero el tag es un pequeño código que va en el HTML, ¿no? El HTML sería como el espíritu de la página web. Todos vemos la página web bonita, armadita, pero el HTML son puras letras, códigos, y casi nadie lo entiende. En algún momento tiene que haber una etiqueta del sistema de medición, que para uno como usuario no la ve. Se carga la etiqueta y le manda un aviso al proveedor que se vio hoy, en esta computadora, a esta hora, con este IP de México, de EFE, un contenido. El home, por ejemplo, de algún sitio. Ok. Los códigos no pueden estar juntos. Tienen que estar uno arriba del otro, ¿no? Solamente con eso ya puede haber una diferencia de medición de una herramienta con otra. Si usted pusiste el Google Analytics arriba y el de Comscore abajo, o el de Omnitor abajo, ya va a ir a diferencia. Imposible que cuadren. Lo mismo pasa con AdServer, lo mismo pasa con cualquier herramienta. O sea, más que preocuparte quizás ahí de que haya una diferencia, que no debería ser mucha, así, ¿eh? Si las dos están bien instaladas, no debería ser mucha. Yo diría 10%, 15%. Si tiene 50% para arriba, alguien metió la pata. ¿Ok? Y si una diferencia no es mucha, preocupense más de la tendencia. O sea, si tienen dos herramientas de medición, para cualquier cosa, si una va para arriba, la otra también, a nivel de tren, ¿no? Si la una va para abajo, la otra también tiene que ir para abajo. Si están planas, las dos planas. Si una está para arriba y la otra para abajo, alguien metió la pata. Esa es como la definición. ¿Una pregunta más? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bueno, Iván, pues listo. Si no hay ninguna pregunta más. Muchas gracias. Un aplauso, ¿no? Por favor. Bueno, Iván, la verdad, un placer tenerte aquí con nosotros. Ya hacemos el descansito para la cena. Volvemos a las 9 con una mesa redonda de terra, ¿vale? Que nos tomará de 9 a 11. Así que sean bienvenidos y que tengan buen provecho. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.